Quiero que te plantees la siguiente pregunta. ¿Todas las resinas 3D en odontología son iguales? Y me refiero... Y me refiero, resinas para imprimir con impresoras 3D. La respuesta es no. Y tenemos que tener en cuenta diferentes conceptos, o tener en cuenta diferentes cosas a la hora de afrontar qué resina 3D voy a comprar y para qué, ¿vale? Para ello será necesario saber qué tipos de resinas 3D existen. Esto es algo que no se comenta, que se obvia o que no sé si no se sabe, ¿vale? Pero todas las resinas 3D no son iguales. Y nosotros en odontología tenemos la costumbre de querer recetas, de querer tratar todo por igual. Y hay casos en los que no es posible y hay que individualizar. Me he encontrado con gente que me dice no soy capaz de calibrar determinada resina, por lo que sea. No soy capaz, no me encajan las T-Bases, no me encajan en los dientes... Muchos problemas, ¿vale? Y con este vídeo, pues quiero resolver ciertas dudas. Así que, vamos allá. Lo primero de todo es tener en cuenta qué tipos de resinas existen, ¿vale? Porque, como ya he dicho, no todas las resinas son iguales. Y podemos clasificarlo de diferentes formas. Aquí vamos a hacer un overview general, que es, por ejemplo, resinas biocompatibles versus resinas no biocompatibles, ¿vale? Las resinas no biocompatibles, generalmente para imprimir modelos, pues suelen ser resinas con baja carga, ¿vale? Con baja carga. Sin embargo, las resinas biocompatibles, como pudieran ser las resinas para imprimir provisionales, las resinas para imprimir células de cirugía guiada, células de descarga, tienen que tener ciertos componentes que las hacen biocompatibles. Y además de esta biocompatibilidad, tendremos que tener en cuenta que estas resinas biocompatibles van a estar sometidas o no a carga funcional. Porque no es lo mismo una resina de provisionales que una resina de cirugía guiada. Ambas son biocompatibles, pero una resina, la de cirugía guiada, va a estar sometida a ser utilizada durante el propio acto quirúrgico, pero después la tiramos, la desechamos. Sin embargo, una resina de provisionales o de células de descarga es algo que va a estar con el paciente bien 24 horas al día durante 3 meses, si es una resina de provisionales, o 2 meses, o 2 semanas, o 3 días, versus una célula de descarga que va a estar con el paciente entre 8 y 10 horas por las noches. No tiene nada que ver. Pero estas dos últimas sí que tienen algo en común, que es que van a estar sometidas a carga funcional. Pues todo esto hace que las resinas 3D no sean iguales. Y por ende, no se calibren igual. Pero esto lo abordaremos en un próximo vídeo. No soy capaz de calibrar esta resina. ¿Por qué? Porque están utilizando procedimientos de calibración para resinas de modelos. Y no tiene nada que ver. A la hora de calibrar las resinas, existen muchos métodos de cómo hacerlo. Sin embargo, yo básicamente he establecido un protocolo de 3 pasos, dependiendo de lo que quieras hacer. El primer paso puede ser un test para encontrar el tiempo de exposición. Y puedes utilizar las miles de tarjetas de calibración que hay rondando en la red. Aquí te voy a dejar unas cuantas. Un ejemplo de unas cuantas. El objetivo de estas tarjetas es encontrar el tiempo de exposición de la resina para lo que tú quieres hacer. Otra cosa que nos tiene que quedar claro es que una misma resina puede tener diferentes tiempos de exposición, que variarán muy poco, en función de la estabilidad dimensional y del detalle que quieras conseguir. Es decir, no tiene que ser que la resina X, ¿vale? El tiempo de exposición siempre tiene que ser 2 o 2,5, ¿no? Dependiendo de lo que tú quieras conseguir, puede ser algo más o algo menos. Y esto lo conseguimos con las tarjetas de calibración. Una vez que hemos conseguido las tarjetas de calibración, tenemos que hablar de una estabilidad dimensional. Oye, yo me voy a poner a imprimir un modelo. ¿Ese modelo es estable dimensionalmente? ¿Qué detalle tiene? ¿Vale? Y eso es lo que tendremos que ir valorando. Pero quedándonos en la fase de la tarjeta de calibración, ¿vale? Que suelen tener detalles bastante finos. Tú como una resina de modelos, voy a poner un ejemplo, Anikubi Gray, Elego Gray, Frozen AquaGrey 4K, todas estas son resinas de baja carga y lo que nos van a permitir es tener un muy buen detalle. Nos van a permitir leer la tarjeta de calibración de forma correcta. Sin embargo, sin embargo, cuando utilizamos resinas biocompatibles, como puede ser la resina de provisionales de GC, la resina de provisionales de Bego, la resina de félulas de cirugía guiada, yo uso la de NextDent, la NextDent SGE, la resina de félulas de descarga de NextDent, que es otra de las que yo utilizo, pues si te puedes hacer todos estos test, te empiezas a dar cuenta que te empiezas a gastar resina, resina, resina en un test, en otro, en el siguiente, y que nada encaja. Y que tú pones los parámetros de impresión, el tiempo de exposición que te ha salido con el test, la félula no entra, la anilla de la félula de cirugía guiada, no entra, ¿vale? Y empieza, empezamos a tener un batiburrillo de, ¿y qué es lo que tengo que hacer? Y entonces empezamos a tocar parámetros del software para compensar tolerancias, y esto no es la forma correcta de proceder. Lo que te quiero decir, es que una resina de modelos, que es muy fluida en los test de calibración, te va a dar un muy buen detalle, una resina biocompatible, como puede ser una resina de provisionales, de félulas de cirugía guiada, félulas de descarga, son muy viscosas, y al ser tan viscosas, son incapaces de reproducir el detalle de las tarjetas de calibración. Por lo tanto, seguramente no estés leyendo correctamente la tarjeta de calibración, estés infraestimando o sobreestimando los parámetros. ¿Cómo que pasa? Que al ser tan viscosas estas resinas, tanta capacidad de carga, porque recordemos que van a estar sometidas a carga funcional, provisionales y ceros de descarga, recordad que al ser tan viscosas, van a reproducir mucho menos el detalle. Si utilizamos los procedimientos convencionales de calibración, van a engordar más, y por lo tanto, no van a entrar. Por lo tanto, la gente lo que tiende es a compensar las tolerancias, y eso es la forma incorrecta de proceder. Por lo tanto, ¿qué tipo os voy a dar en este vídeo? El tip es el siguiente, y es que, cuando vayas a imprimir modelos, os vayas a calibrar modelos, utiliza las tarjetas de calibración. Sin embargo, cuando vayas a utilizar resinas 3D, biocompatibles, ferias de descarga, provisionales, empieza con un tiempo tentativo, ¿vale? Un tiempo tentativo, que puedes conseguir a través de estos tarjetas de calibración, pero que sepas que no es el tiempo correcto, hagas una pequeña prueba sobre un T-base, o sobre un modelo, haz un provisional sobre un modelo, y empieza a bajar el tiempo de exposición hasta que te encaje. Es el mejor consejo que te puedo hacer, porque si no, si empleas los métodos convencionales de calibración, vas a empezar a gastar resina, 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 y algo que puedes tener solventado en 10-15 minutos, se te convierte en 3 días, y medio litro o 250 mililitros de resina gastada, cuando las resinas biocompatibles no son especialmente baratas. Así que nada chicos, espero que os haya gustado este vídeo, dejadme vuestras opiniones en comentarios, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!